Vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo selecciona las palabras faltantes dentro de tu banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y selecciona el enlace aún más. Al final de la página selecciona preguntas. A continuación selecciona la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa en el botón crear una nueva pregunta. En este caso selecciona pregunta de tipo selecciona las palabras faltantes. Comprueba que está elegida la categoría correcta. A continuación pone el nombre de la pregunta pregunta 14. En el siguiente campo enunciado de la pregunta especifica el nombre de la pregunta poniendo variables construidas con corchetes para que sean los huecos de la pregunta tal y como ves en el siguiente enunciado. Selecciona en los huecos las palabras que faltan. Una de las preguntas que acepta puntuación negativa es 1. La única pregunta que no corrige sólo una en examen es la pregunta de 2. La puntuación por defecto. En este campo tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. La retroalimentación general. Esta retroalimentación o información que le pongas al alumno le aparecerá una vez esté revisado el examen. En el apartado opciones define las opciones que van a aparecer en cada desplegable. Recuerda que tienes que poner la opción correcta para cada variable y cuando se vea la pregunta tendrá un desplegable con todas las posibilidades. Por ejemplo, para las preguntas planteadas las respuestas serían opción múltiple con el grupo 1 y ensayo con el grupo 1. Debajo de las respuestas aparece la retroalimentación combinada donde podrás darle información al alumno en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si ha acertado todas las respuestas se mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna el texto del centro y si no ha acertado ninguna se le mostrará el texto del final. Como todas las retroalimentaciones también le saldrá una vez haya terminado el examen. En la zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte sólo tendrá validez si seleccionas un examen de tipo interactiva con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos compartimentos de examen debes especificar la penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la vuelva a reintentar. Por cada intento acumulará puntuación negativa que se restará si acierta la respuesta en el siguiente intento. Las pistas. Estas sólo tendrán validez al crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que le des al alumno podrás reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas podrás reintentar esta pregunta dos veces. Se le restará la puntuación seleccionada en la penalización escogida anteriormente. Si no has seleccionado ninguno de estos comportamientos, esta sección no tendrá validez, por lo que no deberás especificar nada. Para finalizar guardamos los cambios y de esta manera ya tendrás creada tu pregunta.